Vamos a mostrarles estas imágenes impactantes de padres irresponsables. La imagen que les voy a mostrar a continuación ha dado mucho que hablar porque empezó a aparecer hoy día en todas partes, en todos los medios. Y por favor, ustedes mismos veanla y opinan. Fíjate que va en brazos de la mamá, va en brazos. ¿Y cómo se le cae a alguien de los brazos? ¿Qué le pasa a esa mujer? Se le cayó un zapato. Se le vuelve a buscar el zapato. Por Dios. Mira, aquí estamos hablando de toda la irresponsabilidad. Se le cayó por la ventana. No, se le abre la puerta. Ella va sentada en las piernas de la mamá. No, pues me repito eso. Sí, espérense un poco, pero para que entiendan poco cuando te vayas de nuevo. Tranquilo. Va a sentar las piernas de la mamá, pero parece que va a sentar y no la lleva ni siquiera firmada. Porque se abre la puerta y se abre un poquito y fíjense que se cae. Señor director, por favor, muéstreselo nuevamente. Como si se te cayera la cartilla. Sí. No, si claramente el niño abre la puerta y se cayó. Ah, claro, abrió la puerta y se le cayó. Pero, ¿cómo? Claro. Y hasta venía la policía, ¿qué onda? A ver, de partida los niños, por eso, tienen que ir en asientos individuales con alzadores si no tienen la edad. Claro. ¿Para que no pase eso? Sí, ya primero. Sí, ya primero. Y invertía cuando son guaguas apuntando detrás para provocar un problema cerebral. Bueno, o sea, por eso hay tantas reglas. O sea, estamos hablando de países que en realidad esto, el otro día lo comentábamos hace un par de semanas cuando yo les traje otro video. Que hay cosas que en realidad no podís dejar de hacer, como subirte al auto y ponerle el cinturón de seguridad al cabrón chico. O sea, es necesario. En los años que estamos viviendo, ya estamos en el 2012, casi todos los autos, por no decir todos, traen seguro de guagua en las puertas para que no se abran. Antes no, antes no, antes no, antes no tienen, ahora tienen. Tienen todas las comodidades para que tu hijo pueda viajar seguro. Para que use eso. Y la gente es tonta, estúpida, ¿cómo llevan un niño? Irresponsables, eso es, y aquí estamos viendo que en verdad tú, yo no creo que nadie, eso me preguntáis a mí, yo personalmente creo que nadie quiere hacerle daño a su hijo. No, por supuesto. Ni quiere que se le caiga el auto, ni que corre el riesgo de matarse a la caída. Pero estos videos te sirven de ejemplo de que hay cosas que no podía hacer. Que no podía hacer. O no debiera hacer. Claro, no podís correr el riesgo. Pero aquí vemos una irresponsabilidad de parte de un padre, una madre que iban con su pequeña. Pero que le voy a mostrar a continuación, a mí personalmente, yo no sé, Laura, tú, y pongan atención, tú también, ustedes son papá, pero yo siempre hago la diferencia entre ser papá y mamá. Porque la mamá igual hay una cosa mucho más, así como que tú decís. Sí. ¿Y algunas somos papá y mamá? Imagínate, doble misión. Pero esta mujer es asaltada. Ella va entrando a un lugar y es asaltada por un delincuente. Y ella, miren lo que hace, miren su reacción. Va con su pequeña hija. ¿Qué? Ahí viene el delincuente. Ella se arranca. Y después la niñita, la niñita arranca por el instinto. Espérense, no ha terminado. La mujer vuelve y la niñita no está. O sea, ella se preocupó. A mí esta imagen me pareció impactante. Porque, fíjate que... Oye, pero eso va con chato, instinto catalán. Yo jamás lo había visto. Exactamente. Esa fue la parte que... O sea, una mamá se quita la boca, la comida de la boca. ¿Tal cual? Una mamá se ofrece así de cuerpo entero por el hijo. De cuerpo, anda y todo lo que quiere. Pero además, yo no lo he visto nunca. Pero instinto. Se volvieron a haber secuestrado al hijo, además. Se volvieron al ladrón a yo, al ladrón. Esto es lo más antinatural que yo he visto en mi voz. Oye, Mata, pero eso era como en China, ¿no? No, en Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Puedo decir una vez. Sí, claro. A mí una vez me asaltaron. Abrieron la puerta de mi auto. Yo estaba en mi auto con mi hija. Mi hija estaba durmiendo en el asiento para guagua. Y llegó un cabrón y me abrió la puerta. Y yo pensando que era mi mamá que iba a hacer un trámite. Lo primero que hago por inercia antes de ver es como... A tirar la taza así como... Y de repente veo y era un tipo con una pistola. Y dame plata, dame documentos. Y te juro que yo... Después que me fui... Esto habrá sido segundos. Después que se me pasó el estado de shock. Me dijo, dale, dale, si no hago tiras a tu hija. Bueno, y ahí yo saqué yo misma del... ¿Cómo es que se llama? La guantera. De la guantera saqué todo. Carné, todos los objetos. Y se lo tiré así. Sí, llévatelo, llévatelo, llévatelo. Por favor, déjame en paz. Y mi hija, gracias a Dios... Ni siquiera despertó. Gracias a Dios estaba durmiendo y ni siquiera despertó. Ay, qué maravilla. Pero ¿no les parece? O sea, a mí lo más antinatural que ha pasado hoy es todo el día. Yo estuve, yo creo que tres años, tres años más o menos, que a mí me da fobia subirme al auto y quedarme sola con mi hija encerrada. Totalmente. Yo escucho toda la razón. A mí me pasaría lo mismo. Terrible, terrible, terrible. Entonces, y eso es lo que tú decís, lo que tú cuentas, es una reacción completamente natural. Eso es lo que a mí me hubiesen contado. Yo diría, natural lo que hizo. Esto de acá me parece antinatural. O sea, es que de hecho, no me gustaría verlo o no. O sea, muchas veces te voy a pedir revitambios, pero eso no me gustaría verlo nunca más de nuevo. Pero me dio penas y me lo encontré terrible. Es como si te asaltaran, que Chay pusieran a tu hija de rehén y tú dijeras, ya, ya, toma, llévatela. O sea, es como tú decir, no me haga nada a mí, por favor, hágale lo que quiera a ella o a cualquiera, pero no me toque a mí. O sea, de verdad, a mí me pareció esto más que imagina. No, y la niñita se perdió, quedó... Pero sí, ella la persigue, la mamá se arranca, el desgraciado la sigue, la niñita va como detrás, la mamá trata de arrancar para el otro lado. No, porque ella busca la protección de su madre que le hace el kit a esta altura. O sea, en realidad, no le hace el kit, está acá en la suya nomás. De hecho, después se pierde que... No, sí. ¿Dónde terminó en la vereda la niñita? Pobrecito. Pobrecito. Eso no se le va a olvidar, ¿ah? Eso no se le va a olvidar jamás. Es como esa patada que alguna vez... Algo va a quedar ahí. La verdad, hay la patada que le pega a este personaje, no sé si en qué comuna, en la pintana, en Puente Alto. Por detrás, la mujer con la niñita en la mano. Esas son imágenes que, en realidad, como bien dices Alfate, ojalá no volviéramos a ver. Pero ¿saben qué? Lo que les voy a mostrar a continuación tiene más que ver con la irresponsabilidad. Más que con un acto antinatural como el que vimos recién, esto tiene que ver con la irresponsabilidad. Cuando uno hace cosas sin pensar en las consecuencias que puede tener cuando uno tiene niño. Porque cuando tenés niño, tenés que pensar cómo los niños, uno nunca sabe cómo van a reaccionar. Lo otro día comentaba, hay que tener cuatro ojos, cuatro manos, estar siempre atento y todo. Miren lo que hace este padre, por favor. ¡Chuch! Bueno, bueno, ¿ví? A ver. Se estaciona. Se estaciona, cruza la calle. Seguramente va a comprar algo, buscar algo. Pero el hijo que hace, sale detrás de él, como lo haría cualquier niño. Va muy relajado el papá. ¿En serio, no? Y se volvió así. Oye, el saco, un rato. Ay, pero bueno, un pelotudo. Y va así como, puta, te dije. Lo atropellaron. Te dije. Exacto. Eso. Tal cual lo que dice el padre. Ese típico papá que, ¿qué te dije? Que te quedara de ahí. ¿Viste? Por weón. Un pendejo de cinco años. Le voy a un bruto. Que recién camina. O sea, de verdad, ahí estamos hablando de... Eso es netamente una irresponsabilidad. Hay ninguna vuelta que darlo. O sea, claramente tú decías este gallo en qué mierda. Y la sacó a ratita. Tal cual, porque fue un pencazo de la... Oye, de repente los papás creemos que nuestros hijos son adultos o son adolescentes y son niños. O que son perros entrenados, peor, güey. Y no porque hablen bien, porque estén mucho más modernizados, porque manejen herramientas que a lo mejor a esa edad nosotros no teníamos. Van a mantener un criterio todo el rato. Sí, son niños. Fíjate, fíjate, ustedes que son papás, perdón, Javiera, fíjate que ustedes son papás, aquí estamos viendo irresponsabilidad en casos puntuales de accidentes, robos, pero esos padres que son irresponsables sistemáticamente con la educación, con los valores, con todo. Yo cuento que acá es una cosa súper puntual, un asalto, ya listo, papás irresponsables. Pero hay otros papás que son irresponsables todo el día, todos los días, de por vida. Padres que dejan solo a su hijo encerrado en la casa, niños de 7 años, 6 años. O que tienen un museo, la transmisión de valores que hacen, lo que le enseñan. Pero menos mal, bueno, los niños son casi de goma, güey. Probablemente, probablemente no les pasó nada de nada, sí. Claro, pero ¿qué es que hubo ahí? Pero, puta, pero es jugar a la ruleta rusa con ese viejo como padre, güey. Claro, están todo el rato en el limbo. Hoy día fue eso, mañana quizás, ¿qué cosa, güey? Va a meter los dedos en los enchufes y el otro con la vecina. ¿Te duele o no? Y lo que dice Felipe respecto a, hay algunos papás, yo no, bueno, yo todavía no lo soy, pero en fin. Me he fijado en varias amigas que creen que sus hijos de 3 años, o 5, o 6, digamos, son gente grande. Entonces, como que, además les inculcan el ser muy autosuficiente, muy independiente. Y ahí es donde yo veo lo complicado que es ser papá, porque si eres muy sobreprotector, te sale inseguro. Si eres muy, de que el cabro se la haga, se la arme por sí sola, te sale un cabro al final. Mira, si al final es sentido común, uno tiene que apostar por lo mejor de ellos, la independencia y todo, pero como dice Felipe, son niños. Y después serán para adolescentes, para adolescentes y después adultos. ¿Y qué es el problema? Que no todos los padres tienen el sentido común que tenés tú, por ejemplo. Pero el modelo de rol no necesariamente se enfoca también, porque estamos hablando de niños. Para algunas mamás no dormirán tres días en la semana en una casa, para ellas normal, porque el niñito está durmiendo. Pero ¿de qué sentido común me estáis hablando? Sí, no, por supuesto. Pero eso es la... Pero, o sea, yo creo que ustedes tienen toda la razón de lo que están debatiendo, pero también vamos al modelo de rol del padre o la madre. En este caso, lo que veíamos el papá, literalmente un personaje limitado, o que, en definitiva, su limitación le da la razón para él, en decir, esta es la forma correcta de hacerlo. Y qué bueno que te hayan chocado. Exacto, y no hay otra. No sé, no está en paraca. Es una limitación, pero con una seguridad. La muerte se prende. Pero mira, a mí me parece que lo que dice Juanjo, hay cierta cosa que esa... Y yo lo he visto también, y cuando uno ve, uno siempre pretende, me imagino, ser la mejor madre o, por lo menos, tratar de darle a tu hijo lo mejor. Pero claro, esa no es la forma de educar claramente para ningún hijo. Te atropellaron por pavo, erís bien pavo, o sea, te dije que no lo hicieras. O te caíste del segundo piso, por pavo, te dije que no lo hicieras en la ventana. O sea, no podías esperar a que eso pase. O sea, no podías ponerle a tu hijo en el límite del peligro, arriesgando su vida o algo, porque en realidad, ah, yo te dije, eso queda... No, los niños no tienen responsabilidad. Uno es el responsable de ello. Este video que les voy a mostrar ahora, a la mujer ustedes van a decir, sí, es terrible, pero, ay, está ahí exagerando, vaca. A mí me parece terrible, ¿sabéis por qué? Por lo mismo, cuando uno utiliza al hijo así como de prueba. Como, ay, si no es tan terrible, haga sombrecitos, ¿y qué le va a hacer? Y tú, como madre, que es lo que me pasó a mí con este video, la guata se me ha roto... Te lo juro, era una sensación asquerosa de verlo sufrir, de ver lo que lo está pasando mal y que está el resto haciéndole el chochero porque lo están grabando. Miren lo que pasa acá. Mira con su guinteria ahí. Es peor idea de ir a masticar. Este querido lo está pasando pésimo. Está tratando de que, y... Y me dice que no están grabando los papás. Claro, quieren tener un video así como para anécdotas, los mujeres. Entonces, a mí, cuéntame tú, ¿qué te pasa a ti cuando tú veí esta imagen? No lo entiendo, no, perdón. Claro, porque no soy nadie para juzgar al papá que está grabando a la mamá, pero yo no entiendo. Bueno, igual está, uno se fija, uno al mirar el video se fija que el perro igual no está mal, ahí está jugando, ahí está incluso si no entiendo. Pero el perro es un animal.